Motivados por el miedo de las secuelas que ha dejado la violencia en el corregimiento de San Pablo y veredas aledañas, los estudiantes de la institución educativa, docentes y comunidad en general marcharon exigiendo la paz, sustentando que quieren vivir en tranquilidad y sobre todo que los niños y jóvenes queden fuera de este conflicto. Hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas para que nos escuchen. Hoy quisimos hacer esta marcha con el ánimo de darnos a sentir. Catatumbo está presente, los niños, los jóvenes de esta población estudiantil, de esta población del Catatumbo exigen que los saquen del conflicto. La paz es lo que queremos, pero la paz con inversión social. No queremos más violencia. Nosotros sufrimos el martes las secuelas de esta barbarie donde dos impactos, los proyectiles cayeron en nuestra institución. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí decidimos que nos saquen del conflicto, que invierta más el Estado en la educación. Eso es lo que queremos nosotros en esta zona del Catatumbo. La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Pablo también estuvo presente, acompañando la marcha y uniéndose al grito desesperado por la tan anhelada paz. ¿Qué ocurre con el Corregimiento de San Pablo? Tenemos una amenaza latente por presencia de diferentes grupos. Queremos que por favor a nosotros como líderes sociales, también como comunidad civil, por favor nos dejen al margen de toda la confrontación armada. No tenemos nada que ver. Queremos la paz. Queremos ser parte de ese proyecto de paz para todos, no solamente para el municipio de Teograma, sino para todo el país que tanto lo requiere y que pide a gritos. Nosotros como Junta de la Vereda Cañosecu y también Piedra de Moler es una vereda donde ha sido afectada por el conflicto y nosotros pues no queremos que a partir de ahorita podamos vivir en paz, no haya más conflicto. Primero que todo, lo que es la escuela, los niños y sentimos temor de ver que este conflicto en el medio de la escuela caen las balas, caen los morteros y así especialmente los otros también. Entonces queremos la paz, queremos que nos respete los derechos de nosotros poder vivir como Junta de todas las regiones que han pasado acá. No queremos más violencia, queremos la paz. Queremos la paz es la palabra que niños, jóvenes, adultos y ciudadanos de la tercera edad repiten día a día, ansiando la tranquilidad no solo del corregimiento, sino de todo el catatumbo. Hoy es un día para decirle a todos los habitantes del municipio de Teorama, a todos los habitantes de la región del Catatumbo, que sea necesario y urgente que comencemos a plantear escenarios de exigencia de nuestros derechos humanos y de exigencia de la paz como única forma de poder vivir tranquilamente. Durante muchos años se ha vivido una guerra de la cual se ha evidenciado ausencia total de parte del Gobierno Nacional, aseguraron los marchantes quienes esperan que el Estado centre su mirada en esta importante región del departamento norte de Santander, donde toda una población quiere construir un territorio de paz.